Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de chile dale like a este vídeo si apoyas al equipo de chile llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de chile versus brasil estamos hablando de la jornada 9 de 18 de las eliminatorias catar 2022 que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 19 horas para méxico panamá comenzará a las 20 horas estados unidos ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 22 21 horas argentina 22 horas en españa una de la madrugada muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de chile versus brasil ok amigo noticias para chile lo pasarán por el canal de chile visión y para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasarán por la señal de tigo sport sky sport o direct tv sport este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad partido que se da jueves 2 de septiembre del 2021 déjeme saber ustedes en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios si apoyas al equipo de chile dale like a este vídeo más adelante más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de las eliminatorias rumbo a catar 2022 está la información que yo les tengo soy enterate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo